¡Hey! ¿Cómo estás? Aquí Alex Chávez, manejando, manejando en esta gran ciudad. Bien, quiero comentarte algo. Bueno, ¿qué son las objeciones? Rápidamente, ¿qué son las objeciones? Mira, vamos a entender algo primero. La persona, ese cliente potencial, tiene tu dinero, tiene tu dinero. Debes de entender, oye, tú tienes mi dinero, yo quiero tu dinero, necesito tu dinero, porque tu dinero es mi dinero, ¿ok? Es mi dinero. Es importante que tú grites al universo, ¿quién tiene mi dinero? Y vayas por esos clientes potenciales, ¿ok? Son tus clientes. Mientras más clientes, más dinero vas a tener. Pero entonces, las objeciones. Cuando tú le estás vendiendo a alguien con amor, con pasión, y aún así, no te compra, si no te está comprando es por algo, es por algo. Entonces, ¿qué es una objeción? Bueno, ahí, rapidísimo, hay tres, cuatro objeciones de las más comunes que yo me he encontrado. Que, por ejemplo, la objeción principal, la número uno es, no tengo dinero, esa es la uno, ajá, es la principal. Número dos, no tengo tiempo, esa es otra objeción que me ponen muchísimo. Otra objeción es, por ejemplo, es que le tengo que preguntar a mi esposa, o mi esposo, y así, ¿no? Y, en fin, de ahí se derivan muchísimas otras objeciones. Pero la objeción, ¿qué es en realidad? Ahí te va. Ahora, la objeción no es otra cosa más que piensa en una máscara, ojá, ajá, la objeción es una máscara que está cubriendo un verdadero problema, un problema más grande, ajá, un problema más grande que tiene el cliente, el cliente potencial, tu posible cliente. Entonces, cuando tú hiciste un buen trabajo de ventas, y aún así te ponen objeciones, como no tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que preguntarle, o la clásica, lo voy a pensar, déjalo consulto con la almohada, eso no es otra cosa más que un pretexto, una excusa, es algo que está cubriendo un verdadero problema. Ese verdadero problema que está ahí adentro, ajá, que está cubierto por la objeción, ese verdadero problema que está adentro, no es otra cosa más que un problema económico. Seguramente es un problema económico, 85% de las veces es un problema económico, ajá. Entonces, como problema económico, vamos a entender que tú, por medio de preguntas, vas a poder llegar a ese problema, ajá, es importante que lo hagas, de otra manera no vas a vender. Y la intención para tu negocio, para que tu negocio funcione, es que necesitas vender, necesitas dinero, tú necesitas dinero. Y recuerda, lo que yo enseño en las conferencias de ventas, los extraños tienen tu dinero, los extraños tienen tu dinero. Entonces, si ellos tienen tu dinero, tienes que ir por él. Una de las formas de ir por él es precisamente rompiendo objeciones. Te van a poner una y otra y otra objeción. Entonces, para que tu negocio no se caiga, es lastimoso ver cuántos negocios no duran más allá de dos años. La mayoría no dura más allá de dos años, es porque no estás haciendo un buen trabajo. Entonces, rompe objeciones. Si te dicen, el clásico, es que no tengo dinero, no tengo dinero. Pero, ok, perfecto, con preguntas, tú vas a, tienes que ir quitando así como la cebollita, se dice deshojando la margarita o quitándole las capitas a la cebolla, rompiendo las objeciones para llegar al punto verdadero, ese centro en donde el cliente tiene un problema económico. Llega el problema grande y entonces vas a vender. Llega el problema grande. ¿Y cómo llegó el problema grande? Pues, por medio de preguntas. Preguntando, preguntando, preguntando. Preguntas como, y, ok, así tú, tú, por ejemplo, estás con el cliente y te dice, es que no tengo dinero. Ok, si tuviera dinero, ¿qué podríamos hacer? Esa es una pregunta, ¿no? U otra, tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C. Ok, entiendo que no tiene dinero, ¿no? Vas al punto, es que tuve un problema económico, es que esto, es que lo otro. Ya te dan sus es, que es, y esos es, que es, es lo que está ahí adentro de la margarita, ¿no? Adentro de la cebollita. Entonces, cuando te dicen todo eso, el plan A, el plan B, el plan C, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Como usted es un gran cliente, yo entiendo que si usted tuviera el dinero, usted me compraría este gran producto, este gran servicio que le estoy ofreciendo. Entonces, es ahí cuando tú le dices eso y luego le ofreces un plan B. ¿Sabe qué? Por ser usted, y en este momento, y nada más en este momento, porque usted me cayó súper guau, le voy a dar facilidades de pago. Pero no dejas ir al cliente, no dejas ir al cliente. Facilidades de pago. O, ¿sabe qué? Meses sin intereses. O vamos a hacer un plan de pagos, ¿qué le parece? O aplazos. Entonces, no dejas ir al cliente. Unos te van a pagar, sí, en el momento, pero otros, haces plan de pagos. Haz pagarés, haz algo, firman, firman una hoja, un convenio, algo, para que efectivamente tú puedas respaldar ese plan de pagos y te pueda pagar. Entonces, ahí el cliente va a decir, wow, ok, bueno, así ya suena mejor, porque pagar esta cantidad, pero si es un plan de pagos, creo que ya me queda mucho mejor. Wow, el cliente ya está contento. Y si no funciona eso, tienes un plan C. Pero ten un plan A, un plan B, un plan C. No tengo tiempo, lo mismo. Es que no tengo tiempo. Ok, señor, si usted tuviera tiempo, entonces yo estoy seguro que usted adquiriría mi superproducto o mi servicio, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, le haces preguntas hipnóticas, ¿cierto? Y te va a decir, pues sí, ok, perfecto. Entonces, mire, ¿qué le parece si le apoyo a resolver lo del tiempo? A ver, vamos a hacer una guía en este momento, sacas una hoja, un papel. En este momento, vamos a ver cómo usted está administrando su tiempo y ver cómo yo le puedo ayudar. Entonces, pum, me empiezas a romper la objeción del tiempo, ¿ok? El tiempo, el dinero. Es que le tengo que preguntar a mi esposa. Eso es clásico también que te digan. Es que tengo que consultarlo con la almohada y todo eso. Entonces, tú le vas a decir riéndote. Le vas a decir, ok, y si lo pudieras consultar con tu almohada, en este momento, ¿qué te diría tu almohada? Así, así, así de plano. O la otra también es, es que lo tengo que consultar con mi esposa. Ok, señor, fíjese bien. Si en este momento usted le pudiera llamar a su esposa, ¿qué le diría a ella? ¿Qué le diría? Wow, empiezas a romper objeciones, ¿ok? Empiezas a romper objeciones. Entonces, recuerda que los extraños tienen tu dinero. Debes de empezar a deshojar la margarita. Debes de empezar a quitarle las capitas a la cebolla. Las objeciones no son otra cosa más que un maquillaje, una máscara que está cubriendo un verdadero problema económico que tiene el cliente. 85% de las veces es un problema económico, ¿vale? Entonces, espero que esa información te sirva. Y recuerda, los extraños tienen tu dinero. Ve por ese dinero. Chao, chao. Ey, y recuerda suscribirte a mi canal. Dale click ahí. Suscríbete a mi canal. Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Es mucha información de valor. Y sobre todo, compártelo. Compártelo con tus amigos. Compártelo con las personas que quieres porque a ellos les puede servir esta información. No te la guardes nada más. Comparte, ¿sale? Y comenta. Comenta este video. Si te gustó, comenta el video. ¿Sale? Nos vemos. Aquí Alex Chávez. Chao, chao. Chao, chao.